Gracias por continuar con nosotros. El nuevo comandante del GAULA Policía, Caquetá, dio a conocer las expectativas con las que llegó a trabajar a este departamento, así como con qué entidades e instituciones articulará su misión para prevenir los delitos de secuestro y extorsión. Bueno, a través de la orden de nuestro director general y de nuestro señor comandante de departamento, llegamos a liderar este grupo de hombres y mujeres en este departamento tan hermoso, lleno de gente trabajadora, y vamos a trabajar de toda la manera impulsando la prevención contra el delito de la extorsión y el secuestro. ¿Con quiénes se van a desarrollar esas actividades? Es un trabajo interinstitucional con nuestra Fiscalía General de la Nación, con nuestro señor comandante operativo, con nuestro señor comandante de policía, mi coronel Castro, con nuestros gaulas militares, con el fin de articular todos los esfuerzos en el fin de la reducción de los delitos de la extorsión y el secuestro y a tocar principalmente a esa extorsión carcelaria, que es la que desafortunadamente más está atacando a los comerciantes, y a los habitantes de los diferentes municipios del departamento de Caquetá. ¿Algunos casos resueltos después de su llegada al departamento? Sí, ya llevamos tres capturas realizadas en este desarrollo de una investigación que lideró la Fiscalía General de la Nación, llevamos más de 48 capturas en este año, lo ocurrió del año, cinco bandas desarticuladas por la extorsión carcelaria y algunos resultados operativos en el tema de capturas contra integrantes de los GAOR que se fueron desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de nuestro gaula militar, liderando todas estas actividades con el fin de preservar la seguridad humana y sobre todo el patrimonio económico de los habitantes del Caquetá.